Tiene que ser más de 3k Solo una ¡Qué bien, tío! Dejo Hoji open, Hoji A ver, no es un mal matchup, no es un mal matchup He de decir Bueno, le puedo chasear con la ulti a su salto, entre comillas Evidentemente me lo van a contradecer, va bien Pero bueno, a ver qué tal ¡Mate la tía! Muchas gracias por el poema, tío Y por los 100bis Oye, Julio, dime No se puede hacer los minis No, creo que eso es peor, eso es mejor para él, ¿no? Sí, creo que sí Porque ya puede pulear el grupo bien del tirón That drops No No doy, no doy, no doy Vale, buen poke Vamos aquí otra vez Estamos bien Ocultar aquí Vale, bien A ver si me da tiempo a hacerme esto No le ha dado tiempo a saltar mi ulti Porque le he tirado bastante rápido después del esto Pero Nada más subir Así que bien Me piro Me da igual Son minis Supongo que sea la midcams Sí, y con muriana también, mira Vamos a hacer berserker Se puede decir que una duel es como una especie de solo full daño No No se puede hacer nada Uno, porque te puedes backear después de la wave todo el puto rato Que prácticamente nunca te va a castigar Dos No va a full daño Y tres Dioses que son O perla solo Aquí son una puta chusta Como por ejemplo Apuch O que sea Bueno Yo creo que más bien al revés Yo creo que es más bien al revés Los que están open la solo Normalmente se pueden llevar Aquí en duel Pero los que están open en duel Normalmente no se pueden llevar la solo O normalmente Por ejemplo Evo, yo que sé O Zonkui por ejemplo Zonkui en la solo Uff O la mami La mami en la solo Uff Yo voy a Apuchoi Sí Sí, yo voy a ver Apucho Va a ser científica Mis huevos Vamos a seguir creando el vago Vamos a forzarle ulti aquí a la wave Un poke Vamos a pushar esta wave Vamos a baquear Para el berserker Y vamos a estar quedando el trans Pulverserker ya Not bad, not bad Y luego cerrate For sure Y luego ya veré si es executioner Executioner toxic o algo así Depende de la build que se haga El pago 100% Ah bueno Vamos a forzarle la ulti aquí Aunque sea Si nos vamos al red Si nos queda Y si Jorge Vi un Asi En verdad lo rota Que estaría pelonas Y con el 3 Me tira silencio también Estaría rotísima A ver si puedo Pushar aquí un poquito rápido Que el pago te haga hasta el ulti a la wave Aunque sea Ahí ganamos vago Estamos uno del trans Creo que está su blue ¿No? A ver si lo puedo zafar ¿Ves? Nice folks Vamos a hacer esto Vamos a ir a hacer Nuestro blue Y ahora tenemos para el full serrate Lo pushar primero Voy a pillarme ya Y vamos a estar activo Para el red Supongo que me acabaré pillando Un thorns ¿No? No sé No sé No sé si thorns Horrific Maybe Puede ser la play Ya veremos ¿Cómo es el phantom? Tan sexy como siempre Muchas gracias Vamos a pokear Buen daño Vamos a chasear aquí Para crearle presión Y que no venga el red Es más Voy a intentar activarle con el bling Muy bien La verdad que se nota cuando Juegas un warrior fuerte En duel Porque velona Lo que hace es lo que le he tanqueado Con un berserker De mierda Vamos a pillar Excel 2 Y luego nos hacemos Las toxiquillas Yo Alex Muchas gracias por los 6 Muchas gracias por el prime Como le haría una velona En conquest Tengo ni idea A mi no me interesa La verdad Puede ser uno de los peores Contra magos Veldona La verdad Vamos a crear aquí presión Para el red O sea Para el blue Perdón Ya no sé si el podado Se va a bachear Pero Podría intentar yo un fire La verdad A ver cuánto le quito ¿Que vas a llamar a la ¿Verdón? 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 A ver Muy bien Se ha motivado la verdad Pensaba que podía ganarme Tengo el red Serrated Soy una pelona El de un Hougie Me llevo el fire gratis Me llevo la torre bien Me voy Hago mi blue Hago cofres Pillo ex Voy a pillar la toxica al 2 Y... Quería mejorarme esto ¿Son F6? Nada, no creo No creo que con una F haya que darle F6 Y menos con Hougie Si estás con Artemis Metete a Artemis por el culo Pero Hougie tiene muy buen Va uno Voy a hacer esto Voy a hacer el red Y esperaremos ¿Cómo está viniendo el pavo? Se ha tirado la shark Creo Hola, hay mi ulti ¿Por qué no salió mi ulti? Voy a hacerme aquí el blink Para esto ¿Veis? Voy a hacer el 10 de los minions Vale, bien Pierdo el red, pero bueno Supongo que es worth Supongo que es worth No sé si pillar ¿Está pillando esto? Uf, qué raso error, tío Me he dejado un espectro al último gratis Vale, bien Pues muchas gracias No sé si pillarme ya los rifis Creo que me voy a esperar a que Creo que me voy Me voy a esperar a que se quite eso Y ya La verdad Creo que voy a estar menor Contra la EF Pero el resto es mala Contra Warriors también está bien A ver si salta al blue aquí Vale, bien Oh, me ha catado Y se la quita ¿Veis? ¿Por qué no guiarle el F6 con los ADCs? De repente te quita 175 ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis a ver cómo está en el meta? No está No está ni bien ni mal, tío Simplemente no está Desaparecido en combate Voy a hotlear y ya El red El red Porque sí que ha sido worth Hacerme el Fenix Pero evidentemente Si me muero ahí Estoy troleando Como un cabrón Así que Creo que va a quedar aquí rápido Pillar full espectral Y Y llegar rápido al Al Fire Porque se lo está haciendo For sure el PAO ¿No? Pues me lo hago yo Bien Seguramos el El Fenix Perdón Joder Pensaba eso Estaba haciendo él Tío Me gasto el bling Para nada No sé cuándo sale El red Do Chupo que dentro Poquillo Un quesito Ahora que Como está Genial Está genial Está genial Lo que Tiro el Fenix Pega El red Y ahora vamos a pillar El horrífico Porque el pago Ha tirado ya las bits No, de hecho me ha pillado Un thorns Para ir fulling al titán Con la ult Eh A coña Porque No quiero que se me complique El game, la verdad Juego que está sexy Pero con una lana tan sexy Complicado Sí, la verdad es que Lo jugo muy bien Las de lana Tome esto Tome esto Y vamos a ir a finiciar Y ya está Es un fan declarado Su amor Por favor no lo hagas tú Te va a resultar muy incómodo No sé si blinquear in Y a chuparla Supongo que sí Nice Nos llevamos el game Muy bien Con Belona Haciendo todo lo que teníamos que hacer Lo hemos hecho perfecto Creo que no hemos cometido Ningún error Eh Bueno a ver Del fénix sí que ha sido un poco xd Porque luego se ha llevado el red Pero bueno Luego Hemos retrasado bien el game Y tal Así que Ni tan mal Ni tan mal 21 Bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.